Chaparrita chula linda Con la caña brava Qué bonito es ser Cuando el amor no se acaba Una falda de almorón Voy a mercarte en mis tiendas Pa' dejar el estilo de prenda Pa' aquí veas que soy timplao Pa' dejar el estilo de prenda Pa' aquí veas que soy timplao Guay, guay Con la caña verde Guay con la caña brava Qué bonito es ser Cuando el amor no se acaba Ya me voy y mañana vengo A saberlo del razón Prenda linda corazón En este pechote y tengo Prenda linda corazón En este pechote y tengo guaya Guay, guay, guay Con la caña verde Guay con la caña rara Qué bonito es ser El querer Cuando el amor no se acaba Guay, guay, guay Con la caña verde Guay, guay, guay Con la caña verde Guay, guay, guay